Yo iré mañana. ¿Qué dijo? Él dijo que iría mañana. Yo comprendo el inglés. ¿Qué te dijo ella? Ella me dijo que comprendía el inglés. Yo puedo ir al cine esta noche. ¿Qué dijo? Dijo que podía ir al cine hoy por la noche. Yo no podré venir mañana. ¿Qué dijo ella? Dijo que no vendría mañana. Dimitri no viajará en avión. ¿Qué dijo? Él dijo que Dimitri no viajaría en avión. Yo no puedo permitirme un coche nuevo. ¿Qué te dijo ella? Me dijo que no podía permitirse un coche nuevo. Yo no puedo jubilarme. ¿Qué dijo él? Dijo que no podía jubilarse. Mañana lloverá. ¿Qué te dijo ella? Me dijo que mañana llovería. Los niños pueden ir con nosotros. ¿Qué dijo? Dijo que los niños podían ir con nosotros. Marina puede tener razón. ¿Qué te dijo ella? Ella me dijo que Marina podía tener razón.